Mis hermanos de República Dominicana, pastores, ministros, líderes, laicos, los invito a que entren, se unan al Ministerio de Guerra Espiritual, Cristo Libera, para que estudien allí. Necesitamos que se levante más hombres dispuestos a guerrear en República Dominicana, que extienda alrededor de los cielos, que entienda de que el poder y la autoridad, señales y prodigios, son herramientas importantes, son instrumentos para llevar el Evangelio, la gran comisión. Jesús le dijo, no se vayan todavía, esperen que llegue el poder de los altos, el Espíritu Santo de Dios. Entonces el poder es necesario, la autoridad es necesaria, ya el cristiano lo tiene, porque es cristiano, pero le falta aprender herramientas que están en la palabra de Dios que no la usan. Así que a usted lo invitamos que entre a este entrenamiento de guerra espiritual, ahí en República Dominicana, clases gratis, pero va a ser tremenda bendición. Y a usted le garantizo, garantizo que su vida va a ser transformada, cambiada. Su congregación va a ser también cambiada, transformada. Su familia va a ser transformada, porque usted va a usar estas herramientas poderosas en Cristo Jesús. Va a libertar a mucha gente, usted. Hasta usted se va a aprender a hacer autoliberación. Si usted tiene un dolor por ahí, diabético, le estiró a alta presión, ese demonio tiene que expulsarlo y se va, queda usted sano. Usted lo va a aprender aquí en este ministerio, en la Escuela de Cristo Libera, que opera allí en República Dominicana. Así que a todos ustedes los invito a que se integren ya, se ingresen a esa escuela. Le damos gloria a Jesucristo por eso, que me dio esta oportunidad a mi hermano de entrenarnos en una escuela. Esta escuela está a nivel mundial. Estamos en 29 países, entre los cuales es República Dominicana. Y Dios ha levantado hombres y mujeres guerreros que están en la escuela, pastores, ministros de Dios que están en la escuela, hasta líderes que están en la escuela. Esos hombres y mujeres han sido transformados, cambiados, y por eso están interesados en que toda República Dominicana, sus colegas, todos sus hermanos entren a aprender guerra espiritual. Así que hermanos, los invito a que entren. Les habló su amigo Roger Muñoz, desde acá de Seattle, Washington, en los Estados Unidos. Por la gracia de Dios, soy el director general de este ministerio. Aproveche esta tremenda bendición que viene del cielo para usted. Contáctenos, contáctenos, contáctenos lo más pronto posible para que usted reciba el año 2022. Mi hermano, tremendamente fuerte usted, empoderado para extender el reino de los cielos con poder. Y de esa manera, Jesucristo, nuestro rey, se ha glorificado. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bye.